Música Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y hoy empezaré con una frase que dice Nunca digas este cuando me veré, este cura no es mi padre y esta polla no me cabe Hoy nos lo hemos tragado, pues nunca mejor dicho, por Marelia Flores Digo esta frase porque, joder, cuando creías que ya no podías ver nada, nada más bestia de todo lo que ya hemos visto Y de todo lo que, joder, se puede hacer en el cine, aparece Melancholy Dare Angel La película con menos moral, más depravada, más bestia, que vamos, que creo que se haya hecho hasta la fecha Desde luego creo que sí, creo que esta es la que realmente se lleva el título de entre todas las que tienen el título de la más depravada, la más explícita, la más inmoral y la más bestia visualmente Y la que menos argumento tiene, también hay que decirlo Pero, a ver, esta es la pregunta más difícil ¿De qué va Melancholy Dare Angel? Bueno, yo voy a, como sinopsis, lo único que voy a contar es lo que vimos un poco en las primeras escenas y lo que creímos intuir Empieza con, bueno, la primera escena no, la primera escena es otra cosa Pero bueno, comienza con dos hombres que conocen a dos chicas, dos chicas jóvenes, adolescentes parece En una especie de feria, una feria un poco tétrica y demás Les invitan a tomar algo tal y se lo llevan a una especie de casa, de cabaña alejada, en algún bosque Y ahí se juntarán con un anciano que irá acompañado con una chica joven en silla de ruedas Y con otra mujer más madura y que le gusta bastante el sado Y entre ese grupo de gente sucederá la variopinta película La película dura 170 minutos, ¿vale? Unas casi 3 horas Y está grabada muy de forma fantástica De forma, con fantasía, con poesía lírica Con la forma de hablar será todo el rato como en verso Será de esto Pero no os equivoquéis, no hay ningún, ningún, ningún solo momento de la película Donde haya efectos especiales de fantásticos Es todo realista esta película Exacto, no quiere decir que sea nada de ficción Exacto, de ficción La película es una película que, después de lo que os ha contado, ya os digo que poco más se entiende Van pasando cosas en esta película Sí, por pasar cosas suceden muchas Muchas Y muchas muy curiosas Pero en realidad es como que te pasas las casi 3 horas de peli Esperando a que te expliquen por fin de qué va la película, ¿no? Sí Que es lo que pasa, porque tú intuyes, a veces como se miran los protagonistas, por la música que ponen de fondo Intuyes que esa escena es importante, o que tiene que ser emotiva, o que es primordial para el desarrollo de la peli Pero tú en realidad no la entiendes No No entiendes de qué va la cosa Tú lo único que ves es un conjunto de escenas depravadas, bestias, violentas, sexuales, eróticas Todas ellas mezcladas en un batiburrillo y soltadas La película juega mucho, mucho con mezclarte sensaciones Y eso de verdad que lo hace maravillosamente bien Pero muy bien En el sentido, voy a poneros un ejemplo Hay un momento en el que estamos viendo una matanza del cerdo en un pueblo, ¿vale? Dos señores y una de las protagonistas están llevando a cabo la matanza del cerdo Pero totalmente explícite, totalmente real como se hace Sí, supongo que tan real como supongo si hubieran grabado una matanza en uno de estos pueblos que hacen, ¿no? Y lo hubieran grabado tal cual y lo hubiesen enseñado así Mezcladas las escenas mientras estamos viendo la matanza del cerdo De golpe te saltan a ver como a una de las otras protagonistas Uno de nuestros protagonistas la está violando en el río Violándola y pegándole una paliza brutal A la vez que estamos viendo como una monja que hemos visto también en algún momento de la película Se está masturbando en un altar dentro de una capilla Todo, todo, todo explícito, ya os lo digo Todo explícito, pero muy explícito Alternando imágenes Sí Cada, pues por ejemplo, yo qué sé, cada cuatro o cinco segundos Alternando escenas entre las tres historias que hay Entonces es una sensación muy rara porque pretenden hacerte seducir un poco O ver una imagen erótica de esa monja masturbándose, desnudándose y como liberándose y tal Y te lo mezclan con una violación y con una matanza de un cerdo Muy sobrada y muy real Entonces esa contraposición de sentimientos, de sensaciones es muy extraña Entonces el resumen que podríamos decir de la peli De si nos gustó o no nos gustó Cuando acabó la peli ni siquiera sabíamos si nos había gustado Pero conforme hablábamos y pensábamos en lo que habíamos visto Llegamos a la conclusión de que si aguantamos casi tres horas Viendo la película, algo tendría, ¿no? Pero sí que es verdad que mientras veíamos la película Teníamos todo el rato ganas de que, pero ¿acaba ya o qué? ¿Acaba ya o qué? Porque el problema que tiene también Melancholy de Angel Dentro de toda la perturbación que hace es que Es una tras otra, una tras otra A veces te resulta repetitivo Aunque nada de lo que sale es repetido Aún parecido a lo del resto Pero hay momentos, eso, muy idea de olla Del plan, ahora qué coño me estás contando Cuando hace diez segundos me has enseñado Cómo decapitabas a un gato ¿Vale? Porque ya os digo que la película tiene una violencia animal Muy explícita Animal, humana y de todo O sea, vemos cómo No, no, perdona Sí, no, no, chafan insectos de todo tipo Ranas, gatos, cerdo Ves una violencia animal muy, 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 muy bestia Que por cierto ya hemos oído gente que ¡Ah, es que no matan animales de verdad! ¿Vale? O sea, es más, os diría que hay una escena Sí, yo ahí la escena que va a contar Rotten del gato Porque yo hay varias escenas de animales Que fui mirando a trozos Y eso que no suelo ver ninguna escena de estas de animales Y en esta peli las quise ver Porque, joder, si es una peli que tiene La mayor parte, tiene muchas escenas de esas Joder, tampoco vas a estar el trato apartando la mirada, ¿no? Y ahí en esa escena me quedo un poco tranquila La escena del gato Se ve como el gato se está moviendo Y lo están acariciando desde abajo Del plan, quédate quietecito que estamos grabando Cuando vuelven a enfocar al gato Ves que sigue decapitado Y así con la de esto muerta, ¿vale? O sea, no han matado al gato Y no matan ningún animal Aparte que sería ilegal matar a un animal La única escena que sí que estamos un poco ahí Es la de la matanza al cerdo Porque como eso sí que se hace en los pueblos Y tal, que no digan No, no, hemos grabado una matanza de un cerdo Y punto Sí que es verdad que alguien me lo dirá En Holocausto Caníbal Sí, matar a tortuga y a un mono Era de los años 70 Es diferente, esta es del 2009 Y estas cosas ya son ilegales Y no se pueden hacer De todas formas Hablamos de las escenas de violencia animal Pero también habrá que hablar De las escenas de violencia con humanos Quiero decir que vemos bastantes cosas Muy explícitas también Y muy reales Entre el grupo de nuestros protagonistas Y también entendemos que no son reales Quiero decir que entendemos que los efectos especiales Y los efectos de maquillaje Y todo lo que hagan O sea, van hasta el punto Del realismo de las escenas De conseguir esas escenas reales con humanos Y también lógicamente con animales Entonces, pues nosotros Tenemos la idea De que lógicamente Nada de lo que hemos visto en esa película Es real La película sacan unos ovarios En vivo y en vida También hay que decir Que entendimos que eso era un ovario Sí, bueno Yo primero entendí que era un cigoto ¿Vale? Que era... Pero no tenía sentido Pues que no tenía sentido nada Pero luego caímos Pensamos que eran unos ovarios O sea, ¿sabe? ¿Cómo le sacan unos ovarios en vivo? Como una chica Es que es muy hardcore Sale Urofilia, ¿vale? Sale Bueno, eso de que se meen encima de la peña Sí, eso es muy sobrado De la peli Tiene una obsesión por mear Y cagar Encima de los otros Desde luego descomunal Y con unos chorros potentes de pis Que dices O sea, ha tenido que prepararse bien los actores Para mear así Sí, sale muy transparente el pis Muy limpio Así que se nota que se han comido mucho Cosas para poder mear así Porque se mean unos encima de otros Muy bestia Crobofilia, ¿vale? Tienen escenas de comer mierda De cagarse encima unos de otros Totalmente realistas Me creo que eso ha sido así Porque, total Estargan la película Lo haces Luego te limpias Y punto Encima queda la película Hiper poética Hiper artística Y de las más De verdad De las más bestias Que se ha podido hacer En la historia Ahora que aprovechando Que hablas otra vez De que la película es poética Y que está en la grada Un poco así como en verso Diremos también Que tiene muchísimas referencias Esta película Referencias A novelas Como por ejemplo Se me acaba de Se me acaba de ir la olla 120 días de Sodoma de Márquez de Sade Eso es Iba a decir otra novela Porque esa era la película Que era Ah sí Un libro que se llama Will you die for me Que se ve que es un libro Que se escribió un poco Hablando de De la matanza de De Manson Vale Y hace una referencia Porque sale una nota Que además yo me fijé Porque era bastante llamativa Una nota roja En una escena En la que uno de los protagonistas Está en una tumba Y hay una nota Blanca con unas letras rojas Que pone Que pone eso Y es el título de una novela Hay un montón de referencias A filósofos A eso A poetas A directores de cine A escritores A de todo Voy a poner aquí Vale las que hemos encontrado Las pondré un poco Por aquí para que lo veáis Y aparte Ya fuera de esto El director Marian Dora Fue amenazado de muerte Después de hacer esta película También ganó un premio Al mejor película De festival internacional De Nueva York En 2009 Y también es eso La mayoría de la crítica Habló de esta película Una película Que dentro de que Es una película Que no se entiende Porque no se entiende Porque en realidad Es un batiburrillo De conceptos De ideas De metáforas De hostias Si yo creo que Marian Metió todos los conceptos De filósofos Y de poetas Y de novelas Y de libros Que le gustaban Y lo mezcló Y lo mezcló todo De vado a la bici Pero de verdad Que es muy hard Que hay una escena Con una minusválida Que podéis cagar en la puta Para mí es la peor escena De todas Lleva una de estas bolsas De que tienen que cagar Por... Lleva una colostomía Es como un trozo de intestino Afuera a la vista En el abdomen Y por ahí pues Eso por ahí Lleva una bolsa Y por ahí es por donde hace Hace sus cacas Entonces le mete los dedos Por ahí Y es horrible Como grita la tía Es horrible la escena Y bueno Para mí esa desde luego Es la peor Con diferencia Ahí en la escena Incluso que te ponen Te ponen la cámara encima De la polla de uno de los actores La polla real De uno de los actores Por eso digo que es muy explícita No es esto Como a Serbian Film Por ejemplo Que ponían Pollas hechas de... No eran las reales Quiero decir En esta sí En esta todo se ve real De verdad Que mientras están quemando Que mientras están quemando Un hombre en vida Está quemándose vivo Lo están masturbando Y meándose A la vez que se corre Es muy hardcore De verdad Pues a todo esto Ya para terminar Quiero decir Que esta película Está en Youtube Ah sí Claro No me acordaba En puto Youtube Sin censura De ningún tipo Que sepáis que la vimos Ahí tal cual Y que después No entiendo como Youtube No ha censurado esta barbaridad Cuando censuran cosas Muchísimo menores Y que no tienen importancia Y esta barbaridad de película Está ahí Para que la vea todo el mundo Y todos los cubros Lleva 4 años En Youtube Con 600.000 visitas Sí, sí Que no es que se les haya colado Vamos Nada, nada, nada Está ahí Está ahí Buscadla Yo no os voy a decir Donde Pelanco Lider Angel La buscáis Si la queréis ver en castellano Le ponéis subtítulos automáticos Que de verdad Que los traduce bastante bien Y luego quería decir Rotten Por acabar ya Unas curiosidades Aparte de lo que has dicho Del director De Marian Dora También quería decir Que él Marian era El único Que conocía realmente El guión de la película El resto de personas Que participaron De actores que participaron En la peli No lo conocían Y también se dice por ahí Que en el set de rodaje Lo que más abundaba Para hacer esta película Era las drogas Y la violencia O sea que Probablemente sí que Se drogaron bastante Y se sobrepasaron Mucho los límites Para poder hacer un rodaje Tan realista Como se consigue aquí Así que nada Mariela De verdad Que muchas gracias Por recomendarnos Por decirnos Que veamos Melanco Lider Angel Por mi parte Creo que Por los dos Nos la tragamos Totalmente Pero decir La película Cuando la vimos O sea la peli Como peli No nos gustó Hasta ahí Estamos todos de acuerdo La peli no es una peli Agredable de ver Exacto Y la peli además Aparte de que no es agradable de ver La peli no cuenta nada No cuenta nada No sacas ninguna conclusión No te enteras de nada Entonces una película En la que no te enteras de nada Por muy chocante Visualmente que sea Al final Pues no Yo necesito que me cuenten Algo más No simplemente ver Ver depravación humana Quiero saber por qué Veo esa depravación humana Entonces en ese sentido La película no nos gustó Pero sí que es verdad Que no estuvimos las tres horas Viendo la peli Exactamente Y que esas sensaciones Tan raras que tuvimos después Y eso pues Casi ninguna película O ninguna lo ha conseguido Exactamente Por eso no la tragamos Porque la película Nos alegramos de haberla visto O sea es una de esas experiencias Que dices Joder Suerte que la he visto Al menos puedo decir Que la he visto Y es más Yo he dicho a gente Que la vea Sabiendo que no Que no gusta Pero sí que es verdad Que agradecemos mucho Haberla conocido Haberla visto Y hablar de ella Porque tiene mucho 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 De lo que hablar Esta película Ay por último Contaré una anécdota Que me acabo de acordar Cuando acabo la película No sabíamos muy bien Por donde cogerla Ni que habíamos visto Porque nuestra conversación Durante las tres horas Fue en plan de ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Pero qué hacen? Pero este no había muerto Pero este que hace aquí Pero este no estaba No sé dónde O sea nuestra conversación Lo poco que hablábamos Era siempre eso Porque no nos enterábamos De nada Y lo curioso es que Cuando acabó la peli Busqué un poco A ver qué ponía en la sinopsis Porque es que ni nosotros Ni siquiera habíamos leído La sinopsis Para ver esta peli Y la primera línea Que ponía Que nuestros dos protagonistas Los dos que os he contado Que vemos al principio En la feria Que conocen a las dos chicas Son dos ángeles de la muerte Entonces en plan de Técate los huevos Y fue en plan de ¡Ah! Haber empezado por ahí Es que claro Son dos ángeles de la muerte Entonces Claro Todo cobra sentido A ver No cobra sentido Cobra un poquito más de sentido Porque sabes de la base Que partes ¿no? Que son ángeles de la muerte Y lo que pretenden Es un poco eso Deshumanizarte Con el dolor Y quitarte tu parte humana Para que te conviertas En un ángel de la muerte Y solamente quiere tu alma ¿no? Bueno Algo así es lo que se intuye Lo que intenta contar En la película Un poco De forma muy 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 poética Muy referencial Y muy pues eso Pues como le ha salido De la gana al director Así que nada más Ya sabéis Si queréis decirnos Alguna película Pues en la caja de comentarios O en el hashtag En Twitter Con Nos lo tragamos por ti Lo dicho Ah esto era No lo tragamos por ti No era una autopsia No Ya 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 Es que te vamos que hacer largo Lo siento Estas tres horas de peli Dan mucho para hablar Y sobre todo esta Así que quiero acabar Con la misma frase Nunca digáis Este agua no beberé De este cura No es mi padre Y esta polla No me cabe Gracias 5P Gracias Mariela Gracias a todos vosotros Y nos vemos en la siguiente A la gur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!